Tu desarrollo personal es un proceso en el tiempo y difícil, pero el fin será la plena realización de tu potencial interior. Ten fe en el curso superior que tomará tu espíritu. Cree en ti con convicción absoluta. Luego podrán gozar los buenos resultados. Tu familia, tu pareja y tus hijos te necesitan. Adelante, tú vales oro. Soy Sergio Alia Moreira. Un gran abrazo de éxito y hasta muy pronto.